Música Fue allá por los alamitos, donde lo vieron correr, era muy fino el retinto, Javier y José Manuel, Dávila son los hermanos, que compraron el corcel Lleva una marca del rancho, donde se crió de potrillo, es un freno bien pintado, se le mira muy bonito, cuando anda por los carriles, se ve fachioso el frenito Música En Escalón, California, fue a correr con un caballo, el príncipe era su nombre, y a todos había ganado, en San José y en Estato, en Modesto y otros lados Música Cuando se abrieron las puertas, y las cuartas les bajaron, en doscientas el frenito, ya se había adelantado, en trescientas con la faja, al príncipe te estronaron Música Del Valle de Sacramento Música Lo preparan pa' salir, con rumbo de Matehuala, allá en San Luis Potosí, San Antonio del Mesquite, es su rancho pa' vivir Eduardo y José Manuel, Eduardo y José Manuel, lo llevaron a jugar, iba el moro del salado, también iba un alazán, el frenito lleva el cuido de don Ángel Aguilar Música 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 Música